Con invitado precisamente aquí en la jornada de este lunes en nuestro living con el Intendente Mauro Daniel. ¿Qué tal Mauro? Bienvenido. Hola Gaby, buenos días. Buen mediodía a todos los vecinos de nuestra querida ciudad. Bien. Mauro, la semana anterior en una importante reunión estuviste participando en la ciudad de Córdoba en lo que tiene que ver con seguridad. Bien, primero estuvimos en la legislatura, fuimos recibidos por la vicegobernadora Miriam Prunotto y en conjunto con el Ministro de Seguridad y todo su equipo de trabajo, que entre ellos está el ex Intendente de Alicia, José Gualdoni, el Ministro Juan Pablo Quinteros. Bueno, y estuvimos hablando un poco de todo lo que es la nueva ley de seguridad que se viene a nivel Córdoba. Una ley que si tengo que dar una descripción general, bueno, participamos, fuimos convocados como el Ente Regional de Desarrollo, como presidente que me toca hacer en este momento, invitamos al resto de los intendentes, fuimos alrededor de 20 jefes comunales que estuvimos en esa reunión, donde cada uno tiene una realidad distinta, pero muy similar entre sí, y sobre todo en los pueblos más grandes o en las ciudades como la nuestra, ya tenemos bien desarrollado todo lo que es el trabajo de seguridad ciudadana. Tenemos los móviles con los trabajadores que hacen un rol generalizado, son encargados del tránsito en el horario de las escuelas, controlan el tránsito y a su vez hacen el trabajo de seguridad ciudadana en toda nuestra ciudad, en conjunto siempre trabajando con la policía de la provincia. Pero hay otras realidades de otros pueblos, mucho más reducidos, mucho más chicos, que todavía no lo tienen, por un lado digo, no tienen la necesidad todavía de la seguridad ciudadana, pero con esta nueva ley, si nos basamos netamente en la ciudad de Las Varillas, no es en su 90% está dirigida al trabajo que venimos haciendo cotidianamente. Si tenemos que hablar qué es lo innovador, también en la posibilidad de uso, que se viene hablando, de las armas no letales. Son un tipo de armas que tienen una bala, por así decirlo, de gas pimienta. En caso de que sea atacada la persona o ese trabajador sea atacado, pueda disparar, con eso se le llama armas no letales. No son las famosas pistolas Taser que hacen las descargas, que disparan y hacen la descarga eléctrica en el cuerpo. Pero previamente a eso requiere una capacitación del personal y que tengan el apto físico, psíquico para el uso de esas armas. No cualquiera puede ser portador, ni tampoco es obligación de que en los municipios tengan que usarla. ¿Está claro? Es decir, los municipios pueden adherir a la ley, pero tal vez no requieren o no desean utilizar esas armas, lo pueden hacer también. Es opcional entonces para cada municipio. Para cada municipio. Siempre, y bueno, se habló de temas generales, puntuales, también de cada municipio, pero siempre del trabajo mancomunado entre la policía de la provincia de Córdoba en conjunto con los municipios. Y también estas capacitaciones vienen para las empresas de seguridad privada. Estas empresas que están en los cuidados, en el resguardo de los boliches bailables, o también que están en algún evento de cumpleaños, de casamiento, en cualquier fiesta privada, pueden ser capacitados para tener primero una licencia habilitante y también para el uso de estas armas. Esto significa que, por ejemplo, tanto las agencias de seguridad privada como policía de la provincia y también los agentes de tránsito que están encargados de la seguridad ciudadana. Tienen la posibilidad de ser portadores de esas armas, siempre y cuando cumplimenten con un examen, primero una capacitación y luego de esa capacitación un examen que los habilite como tal. ¿Hay un tiempo prudencial para evaluar cada situación de cada municipio? Van a estar comenzando, perdón que te corte, pero van a estar comenzando a hacer todas estas capacitaciones. Entendemos que a partir del mes de marzo van a ir llamando de a grupos de municipios para poder intervenir y capacitar a esos agentes. En este caso, desde el municipio se baja la información para ser evaluada en una comisión. ¿Cómo se va a trabajar para tomar la decisión? A ver, primero que hay que adherir a esa ley, es decir, a través de una ordenancia. Todos los municipios pueden ir trabajándola, pero la mayoría comienzan los consejos deliberantes a trabajar a partir del primero de marzo. Entonces tenemos todo ese tiempo para ir evaluándola. La estuvimos leyendo y por eso insisto, en su 90% es lo que venimos haciendo cotidianamente con el Departamento de Tránsito y Seguridad Ciudadana de nuestra ciudad. ¿Tiene muchos ítems precisamente lo que es esta ley de seguridad? No, no, habla muchísimo, sí, una ley extensa, pero habla mucho también de los roles que le ocupan al municipio, de los roles que le ocupan a la policía, el trabajo en conjunto que hacen ellos y habla mucho sobre la capacitación, sobre el uso de estas armas, como le decía recién. ¿Estas armas se proveerán en su caso de optar por sí desde la provincia o de nación? Sí, nosotros serían bajados, serían entregadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Ya estuviste reunido con gente de la policía local, ¿cómo ven precisamente ellos este tema? Bueno, a ver, esta reunión fue el martes pasado, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el comisario, pero lo hemos hablado ya desde, porque esta ley se aprobó por allá a fines de diciembre. Entonces, estamos esperando que a cada uno nos bajen línea, por así nos expliquen, y juntarnos con el jefe de zona, seguramente tendremos también una reunión con el jefe de la departamental San Justo, donde nos explicarán. Quiero decir que, si bien la policía cumple un rol, el municipio cumple otro rol, pero en conjunto logran la seguridad de una ciudad. Hacías mención recién de que cada localidad, cada pueblo tiene, bueno, realidades similares, pero a su vez son diferentes, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. ¿Cómo se encuentra a nivel provincial, o lo que pudieron escuchar, la situación de lo que es seguridad en los pueblos? ¿Hay preocupación? A ver, siempre hablando en temas puntuales y generales también, siempre se le pide lo que es recurso humano, que es lo que muchas veces pedimos desde el municipio, desde los municipios, y también de móviles para el traslado. Hay situaciones de municipios más pequeños que por ahí comparten, que están cerca y comparten hasta el policía de guardia, ¿no? Tienen la suerte de que se conserve esa tranquilidad de pueblo chico y que no tienen ningún hecho y es bienvenido sea para ellos. ¿Prende este tema de seguridad? ¿Están en permanente contacto con el comisario local? Siempre, siempre con el comisario Luis Tejeda tenemos una comunicación y le diré conmigo y también con el coordinador, que es Adrián Pochettino, que es quien están trabajando ellos en comunicación constante, pero también en la seguridad de la ciudad, tanto la policía de la provincia como la seguridad ciudadana están comunicados por radiofrecuencia. Entonces es una comunicación constante para evitar, sabemos que la inseguridad cero no existe, pero nuestro rol es tratar de que se produzca lo menos posible. Si bien la seguridad en las calles, la seguridad patrimonial de todos nosotros, el encargado es la policía de la provincia de Córdoba, pero creo que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto vamos a lograr mejores resultados. ¿Cámara de seguridad cómo viene funcionando? Bueno, cámaras de seguridad, también se habló de la incorporación de cámaras, ahora vamos a estar instalando, ya están instaladas, nada más que falta la habilitación de ocho nuevas cámaras puestas estratégicamente en nuestra ciudad, que fueron, las proveyó la provincia, que van a ser instaladas aquí en nuestra ciudad, para que también desde la central de monitoreo, que está dentro de la comisaría, podamos también tener acceso a eso. Y de a poco vamos a ir instalando cada vez más cámaras para brindar la seguridad para nuestra ciudad. ¿Se van a seguir juntando precisamente antes de marzo con la gente de seguridad de la provincia o con el ente que ustedes forman parte? Sí, siempre tenemos, por eso hacía la aclaración que tenemos el ex intendente Gualdón y que tenemos también esa practicidad de hablar cuando sea necesario, pero siempre hay un diálogo y con muchos de los ministerios de la provincia una comunicación fluida en cada una de las necesidades. Y sí, se va evaluando, lo pronto que tenemos que ver o inmediato es ver quiénes son los primeros agentes a capacitar por cada una de las localidades de aquí de la zona. Cambiando de tema, pero nos quedamos dentro de lo que es la órbita ministerial de la provincia. Bueno, nuevo gobierno, nuevas maneras de trabajar. Bueno, el miércoles visitas aquí en la ciudad. Sí, el día, el próximo miércoles 24, en la Casa de la Cultura y del Bicentenario vamos a tener la presencia del ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, el ingeniero Pedro de la Rosa, que es un ex intendente también de la localidad de Marcos Juárez, que va a estar haciendo una mesa de trabajo, una reunión de trabajo, donde se va a hablar en un todo de lo que habla de la producción. Hablo producción agrícola ganadera, producción metal mecánica, hablo de la producción láctea, todo lo que somos aquí en nuestra ciudad, con intendentes de la zona, no solo de la ciudad, sino de la zona, y en conjunto con el CECIP hacemos esta reunión para que se puedan evacuar todo tipo de dudas, sobre todo en estas nuevas medidas que han salido a raíz del DNU nacional, bueno, sí, obviamente, de este DNU, para evaluar y cómo van a impactar en medida positiva y o negativa en nuestra provincia. Es importante que se elija la ciudad de Las Barillas para este tipo de reunión, que estamos ubicados estratégicamente y que diferentes intendentes puedan visitarnos. Siempre entendamos que estas reuniones se van a hacer, primero en San Francisco, luego vienen a la ciudad de Las Barillas y luego el ministro se va a la localidad de General de Esa. Por eso aprovecho el lugar, el espacio de invitar a todos los productores, agrícolas, ganaderos, agropecuarios, industrias lácteas, la metal mecánica que es tan fuerte y pujante aquí en nuestra ciudad, para que estemos y nos saquemos todo tipo de dudas, va a ser una hora y media, dos horas netamente de trabajo, de un conversatorio donde podamos sacarnos todo el tipo de dudas que beneficien para nuestra ciudad. Significa que es a puertas abiertas. Es a puertas abiertas, lo que sí pedimos que vamos a pasar, vamos a estar enviando la información a los medios de comunicación, que vamos a poner dos números de teléfono para que la gente se inscriba, para ver la capacidad del lugar, para que no estemos corriendo riesgo y que entren todos en ese lugar. ¿A qué hora está prevista la reunión? Trece horas, tres y quince, es la idea de arrancar, hasta las quince y treinta aproximadamente. Bien, quedan todos invitados, ¿no? Porque es importante teniendo en cuenta lo que es la actividad regional, la economía regional. Y entendiéndose que muchas veces a este tipo de reuniones se hacen en Córdoba capital y tenemos que viajar los intendentes para estar allá y somos después nosotros los que bajamos la información a territorio. Tenemos la posibilidad de tener el nuevo ministro aquí y eso es importante porque nos podemos acercar y va a ser un trato mano a mano. Es decir, que cualquiera pueda comentarle o decirle los inconvenientes o lo que le parece bien o mal de estas nuevas medidas y cómo nos vamos a parar enfrente de eso. Además, cada una de las áreas tienen diferentes necesidades. Totalmente. Por eso estamos hablando, digo, Ministerio de Producción, que es lo que sabemos hacer, producir en nuestra ciudad. Esto es importantísimo para que sea generadora de mano de obra, generadoras de recursos y generadora para que nuestro país salga adelante. Es el motor. Para aumentar el PBI que tanto necesitamos. Seguro, es el motor. Mauro, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, nuevamente agradecido por este espacio y también me dejaron pasar el chivo para invitar a nuestros vecinos, a nuestros productores, para que se acerquen y estén presentes en la reunión. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros en Magazine. No se vaya, ya volvemos. 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 ¡Gracias!